Un simulacro de impacto entre una pipa que transportaba químicos y una unidad de transporte público sirvió para mostrar la capacitación que han recibido elementos de protección civil de distintas instituciones en Tabasco, entre ellas la atención de emergencias químico-tecnológicas. Los bomberos, personal de respuesta rápida y socorristas pusieron en práctica lo aprendido en talleres impartidos por especialistas del Comando Norte de los Estados Unidos. Tras el choque simulado entre la unidad de petróleos mexicanos que generó un incendio, comenzó el protocolo de emergencia con el aviso al Centro de Comunicaciones y Cómputo. El tiempo de reacción entre la recepción del reporte y la atención en el lugar es de unos 10 minutos, de acuerdo al director operativo del Instituto de Protección Civil, Jorge Méndez Landero. El ejercicio se realizó ante el Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, con la intervención de pipas con agua, carros bomba, patrullas de vialidad y de seguridad pública, así como ambulancias. El director operativo de Protección Civil señaló que en esta materia cada día se enfrentan retos más difíciles y en Tabasco son los meteorológicos y los químico-tecnológicos los que más se presentan. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Tabasco, Notimex.